Desde el año de 1962, John F. Kennedy, presidente entonces de los Estados Unidos de América, decide establecer un embargo comercial entre Estados Unidos y Cuba. Embargo comercial, no bloqueo. Número uno, vamos a ver la diferencia entre embargo y bloqueo. Un embargo son restricciones al comercio. El embargo son restricciones al comercio exterior por razones de política, por razones de lo que quieran. Un país sanciona al otro porque no coinciden en políticas o hay violación de derechos humanos o hay comercio injusto e incluso alguna competencia desleal. En fin, muchas cosas por las que un país decide ejercerle un embargo a otro país. Es una sanción de carácter comercial. Una nación establece no comerciar con otra. Es a nivel comercial. Este embargo tiene ciertas reglas, digamos, reconocidas en la organización de las Naciones Unidas, en la ONU. Mientras que, y aquí viene la diferencia, un bloqueo es cerrar el comercio internacional por la fuerza militar. En este caso se cierran las fronteras, se cierran las costas y hay un bloqueo real. Se hace una burbuja alrededor del país y entonces probablemente hay barcos, hay unidades militares, hay aviones, en fin, y no se permite no solamente el comercio sino incluso el paso de personas, el paso de mercancías. ¿Quieren saber dónde hay un bloqueo real? Bueno, pensemos en la Franja de Gaza en Medio Oriente, la que está sufriendo un bloqueo por parte de Israel. La Franja de Gaza, que es una pequeña franja, búsquenla en los mapas, en Google Maps, búsquenla. Una pequeña franja que da con la costa del mar mediterráneo, bueno, está bloqueada desde hace tiempo por Israel. Ellos no tienen espacio, no tienen derecho a recibir mercancías del exterior, no tienen derecho a hacer ninguna clase de comercio con el exterior e incluso en las costas. Israel tiene barcos en las costas porque los pescadores de Gaza no tienen autorización de pescar más allá de dos kilómetros, solamente dos kilómetros, y si se pasan tienen la orden los barcos israelitas de hundirlos, de bombardearlos, de atacarlos, porque eso sí es un verdadero bloqueo. Ahora, ¿qué es lo que está sufriendo Cuba? Bueno, Cuba lo que lo que sufre es un embargo, es un embargo comercial, en el cual justamente debido a todo este asunto posterior a la revolución cubana, una vez que fue derrotado el presidente de Cuba y llega Fidel Castro, llega la revolución cubana, algo que va ocurriendo es que los revolucionarios, y ustedes pueden buscar esta documentación, los revolucionarios cubanos, lo que hacen es empezar a tomar la industria y los campos de estadounidenses que viven en Cuba. En ese entonces, Cuba era algo así como Las Vegas, pero en una isla, es como el Caribe, el que no es Cuba, o sea, bueno, Cuba está en el Caribe, pero me refiero a que cualquiera de estas islas, que son hasta paraísos fiscales para muchos, bueno, había centros de apuestas, hoteles de lujo, quien ha tenido oportunidad de viajar a Cuba, yo tuve la oportunidad de estar por allá. El Hotel El Nacional, que es el más famoso de Cuba, es un hotel a todo lujo, que se ve que tiene la reminiscencia de aquellos años 50 del siglo pasado, donde había lujos, donde había apuestas, donde había juegos. El Hotel Nacional, por si no lo saben, tienen una habitación que la volvieron habitación museo dedicada a Jorge Negrete, porque Jorge Negrete iba mucho por allá, lo quieren, lo quieren mucho en Cuba, y le dedicaron una habitación museo a Jorge Negrete. Se decía que iba al Capone a apostar y a jugar por allá, le gustaban los buenos habanos cubanos, y además, Benny Moré, músicos de aquella época, grandiosos, bueno, se daban la gran vida en Cuba. Viene la revolución cubana, y los estadounidenses que habían tenido propiedades, que tenían casas, que tenían plantíos, que tenían industria, olvídense si era corrupción o no, olvídense si era injusto o no. El caso fue que la revolución dijo, pues te lo arrebato, esto es para mí, y ante cualquier cosa, independientemente si fue justo o no fue justo, el arrebato enoja a todos, y obviamente el gobierno de los Estados Unidos dijo, señores, pues qué onda con esto, no quiten las propiedades, tienen que pagar una clase de indemnización, algo, pues no, la revolución cubana decide expropiar esas propiedades, expropiar plantíos, expropiar industria, y expulsar a los estadounidenses, el imperio yanqui se va para afuera. Por lo tanto, el presidente John F. Kennedy, en ese año que les digo, 1962, decide entonces establecer un embargo comercial contra Cuba, decide que los Estados Unidos cancelarían cualquier acuerdo comercial con Cuba. Evidentemente si fue muy fuerte en su momento, en su momento también Estados Unidos presionó a otros socios comerciales para decir, bueno, eres socio mío, no comercies con Cuba. Tampoco vamos a decir que los estadounidenses son unas blancas palomas, porque no lo son, no lo han sido y no lo serán. Pero evidentemente eso fue lo que se estableció. Ahora, evidentemente la economía de Cuba fue muy, muy reducida, fue muy deprimida, pero también contribuyó muchísimo el régimen castrista. El régimen de Castro se convirtió en todo aquello que suele suceder en nuestra América Latina de manera muy, muy triste, se convierte, se convirtió en un modelo en el cual ellos se convirtieron en eso que criticaban, en una tiranía, en una ausencia de derechos. Los cubanos no tienen la posibilidad de hacer un montón de cosas porque el gobierno los encarcela. Los balseros, pero que se iban de La Habana a Cuba, ¿por qué se iban a Miami? Porque eran los Estados Unidos, pero además era la costa más cercana en esas aguas tan difíciles. Arriesgaban la vida para salir de la isla. La economía se convirtió en un desastre. Cuba, no sé si ustedes lo sepan, pero es productora de petróleo. Muy poquito petróleo, pero sí lo es, es productora de petróleo. Entonces el problema fue este, que sí se estableció un embargo comercial que sí deprimió la economía cubana, pero que también no fue necesariamente un bloqueo como tal, porque Cuba siguió comerciando. Desde el año 1992 la Organización de las Naciones Unidas ha hecho exhortos cada año, cada año, cada año para que los Estados Unidos retire ya el embargo comercial. Durante el régimen de Barack Obama se empezó a retirar algunas de estas restricciones, se trató de abrir un poco más la relación comercial ya con Cuba. Llega Donald Trump y lo echa para atrás, frena esta situación diciendo, no, es que vamos a hacer un acuerdo mejor. No es que echemos para atrás esta situación, sino que vamos a hacer un acuerdo mejor. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues las cosas están saliendo de una manera diferente. No es un bloqueo, es un embargo. Y lo interesante es que con el paso del tiempo Cuba está teniendo comercio con muchos países. Es una gran mentira decir que Cuba no puede comerciar con nadie. Claro que sí. Y de hecho comercia con 70 países. Este es información directa de los mismos portales cubanos. Tiene comercio exterior con 70 países. Y les voy a decir los 20 principales países. 20 principales países con los cuales Cuba tiene comercio. Fíjense bien, comercio exterior. Cuba después China, España, Canadá, México, Brasil, Rusia, Italia, Alemania, Francia, Vietnam, Argelia, Argentina, Holanda, Estados Unidos, porque sigue siendo proveedor y sigue siendo socio comercial de Estados Unidos, Bélgica, Corea del Sur, Portugal, India y Colombia. En el año 1999 yo tuve la oportunidad de visitar la isla. Yo estuve en Cuba. Visité un cachito de su territorio y me di cuenta, por ejemplo, que los teléfonos de Cuba, ¿de quién creen que es el capital? Los teléfonos cubanos. Teléfonos cubanos. ¿No les suena? Teléfonos cubanos, teléfonos mexicanos, teléfonos de México, teléfonos de Cuba. Sí, 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 sí. Como lo oyen, el señor Carlos Slim, Telmex, tiene capital, tiene inversión, tiene infraestructura en la telefonía cubana. Tiene muchos apoyos de otras empresas. España. Yo vi a España invertir mucho en el tema turístico, en empresas y en pequeños negocios de españoles que decidieron tener pequeños negocios. Aún así me tocó ver mucha pobreza. Cuba es un país de un gran, gran contraste, muy difícil. Tiene uno que ir con un poco el corazón puesto porque va uno a ver contrastes muy raros, muy difíciles. Pero eso pasa. Entonces, en realidad, el tema comercial, sí, la pobreza, la falta de derechos que los cubanos todavía no pueden ejercer su libertad de expresión, no se lo deben a Estados Unidos. Y se los digo con toda esta claridad. Se lo deben al régimen cubano. Señores Castro, imagínense nada más. A ver, vamos a poner el plan así, sin defender a alguien. Imagínense que Vicente Fox, o que Enrique Peña Nieto, o que Ernesto Cerillo, o que Felipe Calderón, ya le dije, este, cualquiera de estos presidentes dijera, vamos a poner a Fox, que dijera, ya estoy muy viejito, me voy a retirar de la política. No sé por qué estoy hablando así. Creo que ya sé por qué. Y entonces me voy a retirar de la política. Muy bien, señor Fox. ¿Quién va a ser el siguiente presidente? Mi hermano. Imagínense el escándalo que hubiese aquí por las fuerzas de la izquierda mexicana diciendo cómo este tipo va a poner a su hermano. Pues con qué ínfulas voy a mover al Congreso para que voten por mi hermano y casualmente mi hermano se queda en la presidencia de México. Bueno, pues eso pasó en Cuba. Ajá. Entonces, perdónenme, pero el tema de derechos humanos y de democracia en Cuba queda mucho a deber a sus propios ciudadanos cubanos. El presidente López Obrador, y con esto concluyo para leerlos, el presidente López Obrador se equivoca o por lo menos está mal informado. Él le llama a la desinformación tener otros datos. Entonces está desinformado porque lo que ocurre en Cuba no es un bloqueo, es un embargo. Y si hay pobreza en Cuba y si hay grandísima corrupción en Cuba es porque hay una élite en el poder que, como pasó con el poliburó en la Unión Soviética, era una élite de poder los cuales se beneficiaban de estar en lugares del Estado, en lugares del poder, mientras sus ciudadanos carecían prácticamente de todo.